El director de la DIRCOT, el general Marco Miyashiro, confirmó hace tan solo algunos instantes la presencia de militantes de Sendero Luminoso en el Cusco. Sendero Luminoso en algunas organizaciones geniales, ¿hasta qué punto estaría avanzando Sendero Luminoso en estas organizaciones y si también estaría llegando al campo estudiantil concretamente? Lo que nosotros tenemos conocimiento es que Sendero Luminoso cuenta y realiza ahora un trabajo de frentes. Dentro de estos frentes hay un frente obrero, hay un frente estudiantil, hay un frente artístico, hay un frente legal. El grado de capacidad que hayan logrado dentro de estas organizaciones, lastimosamente no la tengo medida. La gente de Sendero que está realizando esta actividad, su situación jurídica es legal. No tiene ninguna deuda con la sociedad pendiente. Por lo tanto, no puedo dar nombres, no puedo dar identidades, ya que son ciudadanos que están desarrollando sus actividades en una forma legal. Pero, por cierto, la DIRCOTE ha tenido trabajo esta semana, se hablaba de la captura de un terrorista, ¿no es cierto? No me equivoco, de San Juan de Berigancho. No tengo conocimiento sobre esa captura. No, no. En todo caso, general, ¿qué creemos de estar realizando la DIRCOTE para poder de una u otra forma contrapensar el avance singular? ¿O en tanto que no cometan el delito de terrorismo, la DIRCOTE no tiene acción dentro de estas actividades? ¿El trabajo de inteligencia para poder...? El trabajo de inteligencia es para prevenir el delito de terrorismo. No hay ninguna forma de poder... ¿Es que ese trabajo de inteligencia sea...? No es competencia de la DIRCOTE hacer ese rol. General, en todo caso, ¿no queda duda de que Sendero Luminoso está actuando en diversas organizaciones, tanto gremiales como estudiantiles? No queda ninguna duda. ¿Y cuál ha sido la participación dentro de las instituciones que han habido en estos últimos días? Hay un informe que presentó un canal de televisión en donde se ve a gente de Sendero que ha estado asustando a la masa, pero está dentro del campo legal. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde fue eso? Es una manifestación organizada por una central de trabajadores. ¿De Lima o...? En Lima. ¿En Lima? General, hace un corte de semanas algunos participantes de la DIRCOTE vinieron a Lima a una audiencia pública de la DIRCOTE y básicamente tienen las clases de la DIRCOTE y el resto del Perú están en una situación de paz y seguridad. ¿Qué es lo que se ha hecho en la DIRCOTE y el resto del Perú están en una situación de la DIRCOTE y el resto del Perú están en una situación de la DIRCOTE? Como personal que ha participado en la lucha contra el terrorismo, yo debo reconocer la gran importancia de la participación de los comités de autodefensa, de la población de esos pueblos que actualmente se encuentran marginados o olvidados en reconocerles ese esfuerzo. Sin embargo, quiero decirle que la DIRCOTE ha tomado contacto directo con ellos y ellos, a pesar de no haber sido debidamente reconocidos todavía, mantienen esa voluntad de pacificar el país. Y ellos que están sufriendo la presencia de rezagos terroristas, a pesar de todo, todavía continúan y desean participar en la lucha contra el terrorismo. Y quizá dentro de algunas semanas estemos en condiciones de ofrecer a la ciudadanía y ante la opinión pública algunos resultados porque ya tenemos avances muy importantes logrados en esa zona. ¿Qué las serían esos? ¿Podrían ser de forma, cuida? ¿Qué las serían? Es el resultado de esfuerzos que están haciendo algunos integrantes de comités de autodefensa en operaciones conjuntas con la dirección contra el terrorismo y la dirección de operaciones especiales. ¿Se puede hablar de alguna persona capturada o de la dirección de la comisión de agresión? En su oportunidad se dará a conocer eso a la opinión pública, que es lo que les estaba diciendo. Señor Villachiro, ¿cuáles son las pruebas que tienen que confirmen lo dicho por algunos ministros y algunas autoridades del Ejecutivo sobre que algunos brevios estarían infiltrados por senderistas? Como el SUTE, todas las protestas que ha habido en el país. ¿Hay pruebas de eso? La prueba más saltante es la que, por ejemplo, dio el canal de televisión en un reportaje. Pero así como él, hemos observado también nosotros, como policía de antiterrorismo, que en las movilizaciones hay personas vinculadas o que estuvieron vinculadas con el senderismo en estas actividades. Digamos, ¿de qué porcentaje? ¿Qué tanto? No le podría dar porcentaje porque lo que nosotros hemos detectado es un número muy ínfimo. No hemos detectado que de una manifestación el 70% sean senderistas. Hemos detectado elementos, personas, individuos dentro de la gran masa. ¿Específicamente marchas de qué gremios y qué departamentos del país han identificado ustedes a estos titulares? Principalmente me estoy refiriendo a movimientos realizados hace algunos meses. No a esta marcha del SUTEP, si a eso se refiere. No me estoy refiriendo a marchas específicas del SUTEP, sino principalmente por central de trabajadores. Pero, por ejemplo, uno de los ministros ha señalado que en Puno, en la marcha de los estudiantes, hubo arengas senderistas, hubo arengas terroristas. ¿Ustedes han identificado elementos terroristas también en esta manifestación? No estoy al tanto de qué cosa es lo que pasó en Puno. No estuve presente, pero sí estuve presente en el Cusco, por ejemplo. Y en el Cusco, en la marcha de profesores, sí se escuchaban arengas senderistas. Pero ustedes, como policías terroristas, no tienen un servicio de inteligencia que les pueda informar ustedes de lo que ocurre al interior del país. O sea, ¿un ministro sale a decir que hay el presidente de la República y ustedes, como dirección de la República, no tienen conocimiento? Sí, me refería a lo que yo había escuchado. O sea, yo no he estado en Puno. ¿No le ha señalado? O no, que hayan habido arengas en Puno. Eso en las informaciones están. Pero yo mismo, personalmente, lo escuché en el Cusco. Y a eso me refería cuando no he estado en Puno, pero sí en Cusco. Claro. Pero sobre otras marchas, ¿qué le han informado ustedes, su personal? Podríamos hacer un análisis también, por ejemplo, por la forma de radicalización de las acciones. Una forma tan cerrada de querer romper todo para lograr el objetivo que ellos busquen. Sobre estas denuncias que han hecho algunos ministros también en la marcha que hubo de los cocaleros, también se dijo lo mismo. ¿Y hay información que manejan ustedes de que esto sería verdad y que se ha limitado a la meta cerrófica? No conozco la organización en sí de quiénes son los dirigentes cocaleros. Pero en la actividad del cultivo de la hoja de coca, sí tenemos evidencia de que está metido Sendero Luminoso. Y no solamente en estos últimos años, sino desde el año 87, 88, hasta la fecha. En todo caso, ¿usted maneja la información de que, en tanto, Sendero Luminoso y la RTA están reconstruyendo sus cúpulas? ¿Puede usted daros información de que hayan nuevos cabecillas que estén, bueno, digregando a su frente al interior del país y de esta forma, pues, asusando las marchas? Hablamos, pues, de cabezas. ¿Tiene información usted de que Sendero Luminoso y la RTA, pues, está regrupándose como núcleo? En ningún momento he dicho yo que está reconstruyendo su cúpula. Lo que yo he dicho es que ahora están haciendo trabajo de masas. Solo de masas, pero no... Solo de masas. General, si ustedes me han dicho, ¿podrían posicionar un poco en el trascendido de que el ministro de la RTA se trató de la dicha de que una comunicación entre Víctor Pola y Campos y sus militantes a la relación de tratamiento de la historia en verdad? No conozco ese tipo de declaraciones. La declaración del ministro la hizo en forma reservada. Pero lo que sí es cierto es que hay una comunicación. Hay unas correas de transmisión que van desde el penal naval a Yanamayo, a Chayapalca. Estas comunicaciones retornan al penal de Lima y de Lima salen las comunicaciones a todos los penales del país. ¿Cómo? ¿Han podido detectar estas comunicaciones? ¿Cómo? ¿Han podido detectar estas comunicaciones? En algunos casos sí. En otros casos no. ¿Con la idea? ¿Hm? ¿En el caso del MRTA es menor que lo que hemos podido detectar a nivel de Sendero Luminoso? ¿Es la comunicación de Sendero Luminoso? Sí. ¿De alguna manera leccionando a sus cadenas? ¿Los cabecillas? ¿Los cabecillas? ¿Los cabecillas? Impartiendo instrucciones. Y estas instrucciones están referidas a acciones que... ¿Los cabecillas con la marcha? No, no. No están ni referidas con la marcha ni están referidas a actos de terrorismo. Es básicamente como estar ellos más cohesionados para desarrollar la lucha legal. Porque ahora el objetivo que ellos persiguen, que en un tiempo fue la toma del poder, lo han rastrocado hacia la búsqueda de la Amnistía General. ¿Quiere confirmar si ustedes tienen información que entre las familias y las universidades de la ciudad o hay personas que tienen la actividad? No tenemos plenamente identificados quiénes podrían ser si es que eso existe. Lo que puedo decirles es que en el penal de Llanamayo se desarrolla una actividad... Están muchos dirigentes internos y estos cuentan con familiares que normalmente están... Se han radicado en Puno. Y ahí también hay trabajo de masas. Trabajo de masas es el trabajo que ellos realizan para poder tener adhesión dentro de un sector de la población. Gente que esté dispuesta a darle un apoyo en determinado tipo de medidas. Este es un trabajo que ellos le llaman trabajo de frente. El trabajo de frente es convertir a la masa en frente. Y es hacer que la masa reciba una captación ideológica, un proceso de organizados, de organizarlos. Y cuando ellos están captados ideológicamente y con capacidad de organizarse, dejan de ser masa para convertirse en frente. ¿Y qué tan fuerte es este trabajo que está realizando? No, no tengo una medida adecuada para ese fin. Pero lo que tengo es los indicios de que existe esa intención de hacerlo. Lastimosamente no tenemos una cobertura para poder dar al detalle. No porque haya una reserva, sino porque la capacidad de la búsqueda de información no es lo más óptima posible. Hay limitaciones en el trabajo. Entonces trabajamos muchas veces en base a estos pequeños indicios y evidencias que podemos captarles dentro del trabajo que realizamos. ¿Estas limitaciones se deben debido al personal o a la infraestructura que manejan ustedes? Debido a que ellos no hacen propaganda de lo que hacen. General. No dan conferencia de prensa, como lo hago yo. General, se nos puede explicar un poquito esto. De las informaciones que han logrado interceptar ustedes, entre el penal de máxima seguridad de la base naval, se puede deducir que tanto Sendero Luminoso como el MRTA pretende legalizarse si se quieren formar tal vez partidos políticos abandonando el aspecto de la lucha. Lo que yo le podría decir es que ellos se definen, se caracterizan como una organización político-militar. Han disminuido o casi anulado el accionar militar para convertirse en político. Si ellos se quisieran legalizar en buena hora y para beneficio de todo el país. A mí lo que me preocupa y lo que hace que nos mantengamos alerta y permanentemente buscando mayor esa información, son los anuncios que hacen a través de la página web, a través de internet. Cuando usted ve esos comunicados que vienen del extranjero, principalmente por sus voceros internacionales, tanto el MRTA como Sendero Luminoso, ve que el proyecto violentista con la utilización del terrorismo para conseguir esos fines sigue vigente. Ese es el problema. Ahora que ellos se quieran legalizar y que esto haya sido parte de un proceso ya pasado, en buena hora para el país, yo cuento que hiciera eso. Pero si persiste ese aspecto violentista que usted nos está contestando, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de volver a ese oscuro, a esa última década que tuvimos en el año? En realidad es impredecible lo que usted menciona. No podría tener un elemento serio para decirlo. ¿Una pregunta? Sí. ¿Por qué usted mencionó hace un momento que están desarrollando posibilidades para lograr adhesión? ¿En qué consiste en esa sensibilidad? Lograr adhesión, por ejemplo. ¿De qué? ¿Mediense? Permítame decirle, por ejemplo, lo que ellos realizan en el Frente Legal. En el Frente Legal han conseguido avances importantes, como el poder de hacer que el Tribunal Constitucional de Perú declare inconstitucional normas con las cuales fueron juzgados y sentenciados en la década pasada. Ahora, ellos están buscando que tratan de demostrar que el Estado peruano ha sido genocida. Que la política del Estado, y no me refiero a los gobiernos, me refiero al tiempo del arquitecto Belaúnde, Alan García, Fulimori, incluso actualmente, la política es genocida. Y eso tiene aceptación en algunos lugares. Y eso es lo peligroso. ¿Por qué? Porque están escuchando y observando la forma como ellos sesgadamente plantean las cosas. Lo hacen en forma sistemática, planificada. Esto no es una situación que ellos lo estén llevando a cabo en forma improvisada. La comunidad internacional, por ejemplo, en muchos países existe el Movimiento Popular Perú. Los movimientos, los CARP, los Comités de Apoyo a la Revolución Peruana. Y ellos piden dinero y le han estado dando dinero pensando que este es un grupo que está tratando de buscar reformas positivas para el país. Sin embargo, cometen el délito de terrorismo. Y eso, como lo desconocen en el extranjero, hay muchos que están dispuestos a dar esos aportes. No lo sé, lo que yo no había entendido era que eran precisamente por el paro agrario que se habían bloqueado las carreteras. No tenía otro tipo de información. Muchas gracias. 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 Gracias.